Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Ja! ¡Anda! ¡No te dije, mi amor! Amurga, sorda de un oído ¡Vamos! ¡Rompen la noche! Amurga, sorda de un oído Voces que vuelven para festejar Se abrió camino la farsa Buenas noches, carnaval Sale el camión La murra que atraviesa el barrio Sin horario Si no la dio Vuelve a reír A imaginar otros universos Con nuevos versos Vuelve a crear La larga noche de filosofía En la cantina Llega el terror La pesadilla de la vecina Vuelven con la melodía Vuelven con la melodía Que piden fejadas Para candombear Las tizas y los colores En los pizarrones Vuelven a anunciar Rezo Carnaval Para clavarles El gusto a la rutina Y contarle un chiste A la realidad Con berretines de murdita Salen a la pista Otro año más Resuena un aire de comicidad Entre risas Van sin brisa Caricatura de la realidad Pintan de color Al barrio Los tablados Festivales Los disfraces Maquillajes Los concursos Los encuentros Los festejos Los llamentos Del ensayo al feste Del feste Ensayan Ya no saben Quién viene Quién se va Campapurga De cerca Campapurga De hoy retirada Con representación Otra vez carnaval Y la clase salió El encuentro de murdita Se llenó Dejan penas Lamentos y miedos Atrás Entre risas Repiten el ritual Resuena un aire De comicidad Vuelven a cantar Regresan Regresan La murga La murga La murga Para cantar y expulsar Los males Vuelven la sorda Los carnavales Regresan Regresan La murga La murga Venga a cantar La vecina Que la fiesta es popular Regresan Regresan La murga La murga Que la silla para el tablado Porque la murga Ya está en el barrio Regresan La murga La murga Rompe la noche Voces que vuelven para Fetejar Hace cuatro mil millones de años La tierra se estaba formando Algunos creen que fue Dios Pero hasta murga No es ir a misa Porque los curas vienen salados Así que vamos con la Teoría más natural Las células Plantas Y mares Se gustan Entonces reacción Chamucho Fuego Y corazón Que manito va Que manito viene Que te paso el intramo Entendete Te paso el cobre Vos sabés como es Y la tierra se embarazó Luego de nueve meses fatales Dio vida a los animales Reptiles Dinosarios Aves Peces Reptiles Mamíferos Estaba lleno de animales No saben lo que era Una cosa de locos realmente Y el humano apareció Un día los seres humanos Venían tranqui caminando Y un distraído Tropezó Con un pozo que no vio Los otros quedaron perplejos Pero algo pasaba en sus cuerpos Extraña y rara sensación Y un sonido se escapó Y así fue que se dieron cuenta Que tenían la capacidad De reír Y de hacer reír La comicidad se había apoderado De sus cuerpos Y de sus mentes La posibilidad De exorcizar Sus demonios A través de la risa Era uno de los actos Más humanos Que existía Por eso Hoy no es un día más Hoy te invitamos A dejar el drama La sensibilidad Y la empatía De lado Hoy podés venir A reírte De lo que quieras Vení a jugar A ser lo que no sos A partir de ahora Todo se vuelve risa y humor Porque hoy es carnaval Hoy nos vinimos a reír De todo De chistes malos Y de pavadas También de nosotros mismos De bromas tranquís Y las pesadas Nos reímos De sus desgracias Y de ninguna Nos hacemos cargo Como viene haciendo El gobierno Hace unos cuatro años Yo hoy vine a reírme De los hombres Que me han sentado Yo me filmo Mientras meo Eso se llama Estar estremeando Yo hoy vine a reírme De la gente Que a sus animales Los trata como a humanos Y hasta los lleva A los restaurantes Increíble, ¿no? Es un lugar pet friendly Tan atrasado No podés estar Yo pensaba Que pet friendly Es cuando a un amigo Te hace sexo oral En un avión, ¿no? Y dale, no se repriman Que los malos pensamientos En esta noche Tienen lugar Que el drama Vuela de risa Que salgan nuestros demonios Y bailen con la comicidad También las imitaciones Realmente no causan mucha risa Se invito a Fito Pai Se invito a Jaime Y su hija El que es increíble Increíble Con las imitaciones ¿Saben quién es? Mi amigo No vuelve No vuelve ni para acá Por favor Acércate un poquito Mostrale a toda esta gente Que está acá Por favor Mi imitación favorita La del cuñado de Messi ¿Cómo estás, Messi? Soy tu cuñado, loco ¡Qué tipo de lingo! ¡Qué tipo de lingo! Espero porque tiene más Hacé la otra que me gusta La del hermano de Luis Miguel Oye Luis Miguel ¿Cuántos clones tienes? ¿De qué planeta viniste? Barrilete cómico Pedí que hay Pedí que hay Nada, nada, nada Nada de barrilete cómico Vos disculpadme Una web Que yo te lo diga Adelante de toda esta gente Pero lo que vos estás haciendo Es cualquier cosa Te la hago así cortito Una web Porque hay imitaciones Con sentido y sin sentido Y lo que vos estás haciendo No tiene ningún tipo De sentido, muchacho Pero como el hermano de Luis Miguel Para que la gente Se ría realmente Es una imitación Tiene que ser un personaje Conocido, la web Un personaje conocido Que eres vos Claro Por ejemplo A ver que tengo El Toto de Silveira El Toto me gusta ¿Lo tenés? Bueno, mirá Te lo hago ¡Estoy guay! Hay algo que es muy gracioso ¡Túquen al baño! Y escondo el bonde Y frená de gol ¡Túquen al baño! Los que vienen para ¡Túquen al baño! ¿Vos qué le pasa? ¿Qué tiene síndrome de esto? Dale Y dale No se repriman Que los malos pensamientos En esta noche Tienen lugar Agua 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 Que alguien lo ayude Se me apareció, no un mono, un hombre, un gigante así, con gabardina, con lente y me dijo, Tomá, esto es para tu burga, me dijo. Yo dije, está, este me parte, pero no, no. Me dio este sobre y dice, burga suelta de un oído. Somos un partido político nuevo que quiere surgir acá en el Uruguay rumbo a las elecciones de 2024. Nos contactamos con ustedes porque estamos buscando un candidato gracioso. Como bien sabemos, es muy posible que la izquierda vuelva a gobernar en las próximas elecciones y necesitamos un candidato que en poco tiempo logre ganarse el cariño de la gente. Confiamos en ustedes. No, 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 no es por acá, somos una burga. A cambio les ofrecemos esta cantidad de dinero. Bo, murga, ya se lo dije, es tremenda oportunidad. Bo, aparte, proponer candidatos, mirá los palos, y elegir. ¡Ay, al fin, Mati, no saben la ansiedad que tenía! ¿Me están diciendo por la cucaracha que ya están acá? ¡Así es, ya, rápido! ¡Acá está el primer candidato! ¡Adelante! ¡Yo soy Ronald Trump! ¡Ay, queda ahí, queda ahí, queda ahí, queda! Sin olor ni acentos raros, vamos a hacer un muro para bloquearlos. Y si vienen de ilegales para causarnos problemas, le vamos a pegar un tiro y mandarlos pa' Venezuela. Sí, sí, me tenés que votar para lograr un cambio y que el Frente Amplio no vuelva a gobernar. Ya no se aguanta más que los dominicanos nos roben el trabajo de nuestro Uruguay. Quiero una ciudad sin pieles de colores y ver playas libres de familias pobres. Solo pido que la playa se respete o no les alcanza con el miguelete. Y los morochitos y los tostaditos y los pichicomes no pueden entrar. Todos los cubanos, los dominicanos y los colombianos no pueden entrar. Goodbye. ¡Ay, pero qué gracioso y qué buenos chistes está Ronald Trump, a vos! ¡Increíble, pero pará! ¡Ya está pronta la segunda candidata! Yo soy... Georgia Melones. Vine a crear un nuevo Uruguay En la perspectiva de género Llegué a curar y encarrilar a los varos y los diversos Si te llega a tocar un hijo homosexual A los golpes vos lo tenés que acomodar Y la sigla de LGBT yo no la entiendo para nada Quizás eso quiere decir Las gordas, trabas y bufarras Me da asco imaginar el casamiento homosexual Votenme y salvemos la familia Dios me encargó una gran misión Y tengo que sumar más votos Si me entendí mal y me confundí Terminé sumándome más votos La mujer tiene que estar linda para los demás No quieran cambiar Feminita nunca más Y te dicen que esta casa date Que todos los hombres las acosen Decime quién te va a acosar Si tiene cargos y bigotes Y si vos querés lograr Que no se pueda abortar Votenme y salvemos las dos vidas Increíble, la verdad Graciosísima esta muchacha Tienes menos pero queda el último candidato Que ya está por acá ¡Adelante candidato! Como todo uruguayo que llega tarde Batalla que yo Javier Dilei Soy Javier Dilei y soy libertario Y a todos los zurdos vine a arruinarlos Si me botas Vos podrás un arma comprar Y poderte disparar ¡Zurdo de mierda! ¡Tiemble, zurdo, tiemble! ¡Zurdo de mierda! Al político de siempre yo le digo Basta porque traje jetas y jode Pa' acabar con la casta Y ya sabes Si vos querés vender tu riñón Vos bótalo a mi ley Yo vendería el mío Pero no puedo Porque tengo un cálculo ¡Miren! Vine a hablar de mí Por eso les cuento que yo soy Amante de todos los perros Por eso yo confieso Soy un hincha muy fanático ¡De Feriarón! ¡Tiemble a la casta! Vine a terminar con el progresismo Y todos los planes del comunismo Y recortar el plan social Y la educación voy a privatizar ¡Zurdo de mierda! ¡Zurdo de mierda! ¡Tiemble! ¡Zurdo de mierda! ¡Tiemble, zurdo, tiemble! Increíble, la verdad que Uno más gracioso que el otro Vos, Mati En caso de tener que elegir ¿Con cuál te quedarías? Sí, muy gracioso Pero me parece que Estos personajes en Uruguay No tienen cabida Yo conozco un paisito Que por ser muy chiquitito Piensa a veces Que nunca le pasa nada Con un orgullo profundo Cree que es la excepción del mundo Por vivir en democracia de avanzada Las ideas reaccionarias Hoy son revolucionarias De seguro No llegan a Uruguay Las ideas Reaccionarias Están lejos de verdad Las ideas reaccionarias Son una cosa De la Europa Occidental Las ideas reaccionarias Tienen lugar porque Los gringos están mal Las ideas reaccionarias Vienen bajando en el Caribe Con bukele En Colombia Y en Bolivia En Brasil Y en Argentina Pero no en el Uruguay El mudo y el odio En un nuevo episodio Brutal pero rata De traje y corbata Y sin alarmarse Hay que preguntarse Si puede pasarlo por acá Se nutren del miedo Y la indignación Genera confusión Y su rebeldía Que es malentendida Repleta de ir a lo poco Que tienen para ofrecer Y si surgen acá Estos personajes fascistas Habrá que militar Para que nunca tengan cabida Se hace fundamental Y en la izquierda Rodri nos repita Y volver a renacer Para defender la alegría Disculpen ¿Murga ha cerrado un oído? Sí ¡Malo! ¡Ajá! ¡Nos presentamos! Nosotros somos del movimiento PICU Progres de izquierda Censuradores del humor Y hemos venido hasta acá Porque hoy la Murga Ha cruzado un límite Ha molestado Ha incomodado Muchísima gente Con sus chistas De muy mal gusto Y eso por supuesto Que nosotros No lo vamos a permitir Y es por eso Que a partir de este momento La Murga Queda absolutamente Censurada Sí, sí, sí Ya los hicimos mierda En las redes sociales Y la gente Por supuesto Que acompañó Es por eso que les vamos a pedir Por favor Amablemente Que se bajan del escenario Va, 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 va Señorita chiquitita Señorita chiquitita Señorita chiquitita Pero de izquierda Censuradora ¿Cómo va a censurar el arte? Señorita ¿Acaso el carnaval No es para pintarse la cara Y venir acá arriba A decir lo que uno quiere? Señorita Aparte que Censurando un chiste Va a acabar con el mal en el mundo Aparte que Si no le gusta un chiste Alcanza con no mirarlo ¿Cómo van a ir a censurarlo? Señorita chiquitita Sos grande Para hacer esto Una de las principales razones Por la que censuramos A esta Murga Es porque hace chistes Con minorías Y eso no lo podemos permitir A las minorías Hay que tratarlas con empatía Son débiles Son seres de luz Son luchadores de la vida Y no tienen sentido del humor Pero tranquilo Que para eso Estamos nosotros acá, ¿no? Para defenderlas Para darles voz Para demostrarle a la Murga esta Lo que es tener empatía Y nosotros tenemos Tanta, tanta, tanta empatía Que hoy Nos vamos a poner En el lugar de ellas Sí, sí Literalmente Y haciendo palmas Y arriba Y arriba Son las minorías Que cantan Y dicen Las minorías Acá llegaron Las minorías Las minorías Llegaron al tablado Las trajimos al tablado Porque esas pobrecitas Nunca tienen voz Nos encanta defenderlas Porque de esa forma Nos sentimos mejor Nos expresamos en las redes Pa' asustar a quienes Hacen ese humor Y así Mis seguidores Pueden ver la buena Y la persona que soy Es que ya no toleramos Ese tipo de humor Aunque a veces En privado Cuando nadie Está mirando No contamos Chistes negros Si no Reímos Un montón Minorías Hemos venido A defender las minorías Las trajimos al tablado Para mostrarles Nuestra empatía Que se enteren Le dimos Para que ellas se rebelen Por eso Las minorías De esta noche También podemos Reír de ustedes Ya saben Que tiene Alzheimer Y se olvida Lo sucedido Pero yo sé Que quisieras Que a vos te pase lo mismo Porque a tu vez No lo olvidaste No, no Y lloras como un boludo Te gustaría olvidarte Que ella te hizo cornudo Ya llegó La voz de la minoría A ver si escuchando un poco Desarrollan la empatía Tamo acá Para censurar las bromas Y que todo el mundo vea Que somos buenas personas Queremos que nos respeten Y que tengan empatía Yo pido que no se burlen Les confieso que soy judía De mi tampoco se rían Confieso que yo soy sordo De mi tampoco se burlen Les confieso que yo soy gordo ¿Qué? ¿Ya sabían? Pero yo no le dije a nadie Pero yo no le dije a nadie ¿Quién fue en Agüel? ¿Fuiste vos? ¿Por qué? Si no sabía vos Ellos son las pro descendientes Y esta noche han venido A mostrarnos que ser negro Es mejor que ser blanquito Nuestra piel tiene sus ventajas Por ejemplo al tatuarnos Si el tatuaje no nos gusta No tenemos que borrarlo Ya llegó La voz de las minorías Ya trajimos al tablado Como muestra de empatía ¡Vamos! 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 Como que tener empatía Y todo eso está bien ¿Pero no les parece que el exceso de empatía Nos puede hacer quedar como unos estúpidos Tipo lo que acabamos de hacer? ¡Vamos! ¡Buenísimo lo que hicimos! ¡Oh! Nos pusimos en la piel de ellos ¡Rarísimo fue! Pero... Escuchá Hay que seguir educando a la burga esta Que le encanta cruzar Los límites del humor Que humor sí Se puede hacer en carnaval Un humor Un humor que no lastime Un humor que no incomode Un humor Deconstruido Chupito y Chupame trabajaban en una granja Chupito juntaba los tomates Y Chupame Las lechugas Che, te manda saludos José ¿Qué es José? El que te abrazó y se fue ¿Qué diferencia hay entre una pizza y un judío? Que la pizza se come Y el judío no ¿Cómo se dice 99 en chino? ¡Susticiar! Eran 6 hermanos Gert Pero uno se murió Y quedaron 5 ¡Hermanos! ¿En qué se transporta Batman al trabajo? En el Bati ¡Móvil! Dos elefantes se estaban bañando Y uno le dice al otro Che, ¿me alcanzás el jabón? ¡No! ¡Ni en pedo! Quedás un perro con un taladro ¡Lo muerde! Quedás un cuna en frente de una guardería ¡Esperando a su nieto! ¡Hola! ¡Fábrica de patas! ¡Esta ya niña! ¿Vas a la marcha? ¿Qué marcha? ¡La de la diversidad, brude! ¡Digirás un afrodescendiente y un blanco al mar! ¿Cuál se ahoga primero? ¡El blanco! ¡Porque la afrodescendiente sabía nadar! ¡Excelente compañeros! ¡Excelente! ¡Es un excelente! ¡Y nos vamos! ¡Pero no sin antes dejarles el himno de nuestra organización! ¡Y recuerden! ¡Nos volveremos a ver cada vez que una murga se pase de los límites con sus chistes! ¡Los estamos observando! Progresistas unidos de izquierda ¡Que queremos un mundo mejor! ¡Respetuoso, educado y sensible! ¡Donde nadie padezca el humor! ¡Es que de eso se trata ser progre! ¡Los derechos hay que conquistar! ¡Y por eso en este movimiento militamos por la libertad y la diversidad! ¡Libertad para poder expresarse! ¡Libertad para poder decidir! ¡Libertad para poder casarme con la persona que me guste a mí! ¡Libertad para poder percibirme con el género que quiera yo! ¡Libertad para abortar y para fumar! ¡Libertad para hablar inclusivo! ¡Libertad para poder marchar! ¡Pero si el humor nos ofende ya no nos gusta la libertad! ¡Y a ese artista hay que censurar! ¡Hay 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 que censurar! ¡Es más, nos asusta! ¡Aún así, elegir reírnos de las miserias, de la desgracia, de la tragedia! ¡Es una forma de hacer que nuestro paso fugaz e insignificante por este mundo sea un poquito menos doloroso! ¡Cuando ya no quede nada! ¡Cuando la fiesta termine! ¡Cuando las luces se prendan! ¡Nuestro acto más revolucionario y humano será reír, reír como si nada malo fuera a pasar! ¡Sombra del ritual! ¡Sombra del ritual! ¡Sombra del ritual! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y! Es el adiós final, brillan los candiles que irrumpen en la fiesta, transforma el escenario en el anécdotario. Entre risas recordarán, se cierran las compuertas, cautivo del telón, ya no hay versos que resuenen, se disuelve la afición. Carga otro sello el pasaporte, frío sin vierno, fríe llorando en el abrazo, mira otra vez atrás. Primer día en el lugar, el recreo en soledad, una broma sella la mitad. Cuando el miedo creca y la razón, quiera empañarle la sonrisa, resoplará como una brisa, aquella canción. Una nube gris envuelve la ciudad, se imponen nuevas voces sin tener piedad. El miedo y la censura son la nueva ley, un plan macabro hay detrás de la pared. Miguel y rebeldía para continuar, el chiste irreverente como identidad. La mueca clandestina dentro del bucle, la morga que se burla del poder. Le dice adiós y una marea lo ve pasar, carga su foto en el funeral y todo pierde sentido. Se va a crear una armadura contra el dolor, aprenderá que la salvación será rey y bendecido. Hasta luego, señora Borja, gracias. Que cada cual evita su manera de cargar la cruz, será cantar, será el ritual, será llorar. Y perseguir la ilusión de construir tu condición. Mejor soñar que fracasar sin fracasar. Y convertir la realidad en un eterno carnaval. Ríe, llorar. No hay tiempo, no hay lugar, principio ni final. Si al doblar la esquina te espera otro disfraz. La sorda ya se va y ese es un ritual. La brisa como el cudo de tanto mal. Ríe, llorar. No hay tiempo, no hay lugar, principio ni final. Si al doblar la esquina te espera otro disfraz. La sorda ya se va y ese es un ritual. La brisa como el cudo de tanto mal. La sorda ya se va y ese es un ritual. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Regalos y más. Productos personalizables. Tazas, termos, remeras, pins, llaveros y más. Si querés regalar algo especial, tu opción es Regalos y Más. También contamos con insumos para artistas y artesanos. Regalos y Más, nos podés encontrar por WhatsApp al 099-008-606, en Facebook como Regalos y Más, o en Gobernador del Pino 4451. Abierto de lunes a viernes de 10 a 18.30 y los sábados de 10 a 13 horas. Regalos y Más. No hay prejuicios aquí, no. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nombres? ¿Camino? Álvaro. Bueno, Camino y Álvaro. Sensaciones que les deja bajar de Canario Luna. Increíble, increíble. Después de tanta de la espera se hizo llegar y bueno, hoy disfrutamos mucho. Yo en mi caso disfruté mucho, no sé vos. Sí, yo ya venía amargado del martes que se nos canceló por lluvia y hoy vine a romper todo. Vinimos a romper todo. Vinieron a romper todo, ¿no? Vinimos a cantar, a hacer lo que hacemos, a hacer lo que sabemos. A disfrutar. También, también, totalmente. Sobre todas las cosas. Seguió todo lo que hicieron en el año, reflejaron, se sintieron contentos con el término, con el resultado. Sí, sí, fue un proceso súper largo. Arrancamos en mayo, tres días por semana. Espero que el proceso haya sido evidente, que se haya notado. La gente no está barriendo, eso seguro. Eso seguro, eso lo vi. Sí, no, la verdad que fue un año bastante cansador, de mucho ensalto, mucho ensalto, mucha preparación. Y está, creo que llegamos bien, o sea, estamos todos contentos. La verdad que pasamos re lindo, disfrutamos bien todo el escenario. Por suerte, mi familia está toda acá. Ahora que tengo un saludo para mandar, un saludo a mi familia, que está acá. Un saludo a Jime y a Nacho, que nos están mirando de Australia. Le mando un saludo enorme, que son tremenda barra, y son tremendos amigos de La Murga. Eso iba a decir, un saludo para Jime y Nacho, que están allá mirando, siempre haciendo la guanta La Murga. Y bueno, un saludo para mis amigos, que tampoco pudieron venir así. Muchas gracias. Ayer escribieron. Muy bien. Ayer escribieron, perfecto. Ayer escribieron uno, que dijo que estaba esperando a la sorda, que guardaba a la torda. Bien, bien ahí. Bueno, Ulises, felicitaciones. Hago dos caras. Una cosa más, el recuerdo del Lolo, que es el que lleva el nombre del Encuentro de la Murga Joven. Supo ser compañero mío, un ferrero nomás, pero con eso bastó. Y me parece que es importante remarcar el nombre del encuentro. Perfecto. Bueno, ahora sí, ¿no? Muchísimas gracias. A pejejar. A pejejar. A pejejar, muchas gracias. ¿Vamos? Bueno, ahora. Al club, al club uno de Mariby. Y el sábado, el sábado, ya tiro la propaganda. El sábado, feste de las flores, en espacio de integración, antecipa 150 pesos. Todo eso todo va a decir. Perfecto. Gracias, Ulises. Muchísimas gracias. Vayan a disfrutar con su familia. Vamos arriba. Los dejo tranquilos. Vamos arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.